Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Puede mirar tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí Tú estás aquí Aunque mis ojos no te pueden ver Puedo sentir tu amor Sé que estás aquí Sé que estás aquí Mi corazón Mi corazón Mi corazón Puedo sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Me deleita un ti Jesús. ¿Quién tú pues está aquí? Esto es tan feliz ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Y es como un río Que baña mi alma Y es tu presencia que me hace vivir Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Mi familia está llena de ti 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 Y yo sé que estás aquí Y es como un río Que baña mi alma Cual agua fresca que inunda mi ser Y es como un río Y es como un río Que baña mi alma Y es tu presencia Y es tu presencia que me hace vivir Declaro con mi boca Como dice tu palabra Señor No te dejaré y no te desampararé Así que declaro que tú estás aquí Señor Estás conmigo, con mi familia Vamos cántalo y declaro Mi vida está llena de ti Toda mi vida Que mi vida está llena de ti Y yo y yo Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Cántalo conmigo Mi vida está llena de ti Y mi familia Mi familia está llena de ti La tierra La tierra está llena de ti Y yo sé que estás aquí Y aún en el desierto Señor Tú estás Tú estás Yo sé que estás en mí Yo sé que estás aquí Siento tu camino Siento tu camino Te mueves entre el pueblo Te mueves entre el pueblo Treyendo sanidad Sanidad Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te tocare Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré Yo sé que estás aquí, siento tu caminar Te mueres entre el vuelo, trayendo sanidad Yo sé que estás aquí, siento tu caminar Te mueres entre el vuelo, trayendo sanidad Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré 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 Me perfecto, transformado tu caminante Y sé que transforme tu enemy Te avanzaré Que tu río fluya en mí Que tu presencia inunde mi ser Que tu fuego limpie mi interior Yo quiero entrar al santo lugar en adoración Yo quiero estar aquí Yo quiero estar aquí En tu presencia En tu presencia En tu presencia Señor Que tu río fluya en mí Que tu presencia inunde mi ser Que tu fuego limpie mi interior Yo quiero entrar al santo lugar en adoración Yo quiero estar aquí Yo quiero estar aquí En tu presencia En tu presencia Señor Aquí es donde quiero estar Aquí es donde quiero estar En tu presencia Solo en tu presencia En tu presencia Señor Tú eres mi deleite Señor Tú eres mi delicia Jesús Jesús, Jesús, Jesús Aquí es donde quiero estar Aquí es donde quiero estar En tu presencia Solo en tu presencia En tu presencia Señor Aquí es donde quiero estar Aquí es donde quiero estar En tu presencia Solo en tu presencia En tu presencia Señor En tu presencia Me muero lentamente Día a día No logro Ver en el norte Hay neblina A cambio De amor Recibo espinas No hay estrellas No hay estrellas Todo es fantasía Sé que tus lágrimas Son más que lluvia Tu aliento Moja mi alma Como un río Y ahora es tiempo De sanar tus heridas Levanta tus alas Levanta tus alas Como águilas No importa Que las olas se levanten altas Y que el sol salga por donde salga Y que la luna Y que la luna oculte su esplendor Que el sol no dé su calor Te quiero Y siempre lo gritaré en el cielo Si tropiezas aquí estoy sincero Mi alma está ligando a ti Como arena Y dar mucho más Por siempre Por siempre Por siempre Si miras Si miras hacia el cielo Notarías Que el guarda tu vida Y también la mía No importa Que las olas se levanten altas Y que el sol salga por donde salga Que la luna oculte su esplendor Que el sol no dé su calor Te quiero Y siempre lo gritaré al cielo Si tropiezas aquí estoy sincero Mi alma está ligando a ti Como arena y mar mucho más Mi torre fuerte castillo hacer Puedo su rostro ver Aunque débil esté Puede oscura ser Pero estás junto aquí Estás junto aquí Lo puedo sentir Lo puedes sentir Muy dentro de mí No importa 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 al cielo si tropiezas aquí estoy sincero mi alma está ligando a ti como arena y mar mucho más mi alma está ligando a ti como arena y mar mucho más por siempre aquí estoy en la mañana y en la noche aquí estoy en tu reír y en tu llorar aquí estoy cuando estás solo y no quieres seguir mira bien aquí estoy 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 contigo aquí estoy 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 Aquí estoy, aquí estoy, cuando miras a lo leco y no encuentras la verdad Aquí estoy, aquí estoy, cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy, cuando miras a lo leco y no encuentras la verdad Siento que sin ti mi vida es nada Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida de tal manera Quisiera ahora mismo te pudiera ver Siento que sin ti la vida es banal Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida de tal manera Por favor Señor ayúdame ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Jehová sin ti? Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Jehová sin ti? 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 Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Jehová sin ti Siento que sin ti mi vida es nada Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida de tal manera Quisiera ahora mismo te pudiera ver Siento que sin ti la vida es banal Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida de tal manera Por favor, Señor, ayúdame ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Jehová sin ti? Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? Loco de amor por el que en la cruz su vida entregó Amor tan grande, más grande que el cielo Tan inmenso no tiene fin Sus manos, su cuerpo, su voz Lo dieron todo por mí Y aunque el murió se entregó Todo por dármelo a mí Y me dejó aquí Solo estoy por creer en mí Su amor sigue aquí Su amor vive en mí Me hace vivir Me hace sentir Su amor sigue aquí Su amor vive en mí Me lleva tan alto que puedo volar Su amor sigue aquí Su amor vive en mí Y me hace siempre vivir Su amor sigue aquí Su amor vive en mí Y me hace siempre vivir Su amor vive en mí Su amor vive en mí Su amor vive en mí Y me hace siempre vivir Su amor sigue aquí Su amor vive en mí Y me hace siempre vivir Su amor sigue aquí Su amor vive en mí Su amor vive en mí Y me hace siempre vivir Su amor sigue aquí Su amor vive en mí Y me hace siempre vivir Su amor vive en mí Su amor vive en mí Su amor vive en mí Vengo aquí sediento Por más de tu inagotable amor Solo tú refrescas mi alma Y corazón con tu lluvia Oh Señor En tus manos quiero descansar Tu mirada me hace suspirar Eres la fuente de vida eterna Eres la fuente de vida eterna Eres la fuente de vida eterna Sacias mi alma con tu presencia Vengo aquí sediento Por más de tu inagotable amor Solo tú refrescas mi alma y corazón Con tu lluvia, oh Señor En tus manos quiero descansar Tu mirada me hace suspirar Eres la fuente de vida eterna Eres la fuente de vida eterna Eres la fuente de vida eterna Sacias mi alma con tu presencia Na, 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 na Jesús, Dios de milagros, príncipe de paz Sé que estás en este lugar Jesús, Dios de milagros, príncipe de paz Sé que estás en este lugar Con tu mano puedes sanarme Hazlo en mí, obra en mí Con tu mano puedes sanarme Hazlo en mí, obra en mí Con tu sangre, Dios, yo soy sano Llevaste en la cruz mi enfermedad Con tu sangre, Dios, yo soy sano Llevaste en la cruz mi enfermedad Jesús, Dios de milagros, príncipe de paz Sé que estás en este lugar Con tu mano puedes sanarme Hazlo en mí, obra en mí Con tu sangre, Dios, yo soy sano Llevaste en la cruz mi enfermedad Con tu sangre, Dios, yo soy sano Llevaste en la cruz mi enfermedad Con tu sangre, Dios, yo soy sano Con tu sangre, Dios, yo soy sano Yo soy sano, yo soy sano Yo soy sano, en el nombre de Jesús Yo soy sano, yo soy sano Yo soy sano, en el nombre de Jesús Yo soy sano, yo soy sano, en el nombre de Jesús Yo soy sano, yo soy sano, yo soy sano Yo soy sano, en el nombre de Jesús Con tu sangre, Dios, yo soy sano Con tu sangre, Dios, yo soy sano Llevaste en la cruz mi enfermedad Con tu sangre, Dios, yo soy sano Llevaste en la cruz mi enfermedad 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 Y lo tu sangre, Dios, yo soy sano Esta canción va dedicada pa' tú el que me escucha Pa' aquel hermano que no aguanta su lucha Se van las fuerzas y la presión es mucha Pero en tu barca Jesucristo le escucha No tengas miedo hombre de poca fe Que aunque no veas salida obrando está él En la tormenta tus ojos van a ver La manifestación de su inmenso poder Tú estás dotado de un espíritu guerrero Puede venirse el mundo pero tu fe te acero Sigue confiando ganarás esta batalla Aunque se te levanten miles de murallas Jesús no dijo que era fácil el camino Pero si dijo que siempre estaría contigo Que aunque en el mundo tuvieras mil aflicciones En él tendrías mil y una soluciones Dios te asegura pasarás al otro lado Vas a ver el poder de Dios manifestado Y aunque tu noche se torne muy oscura Se ríe que tu victoria está segura Y aunque no le puedas ver Nunca dejes de creer Siempre él permanece fiel Y su promesa cumplirá Y aunque no le puedas ver Nunca dejes de creer Siempre él permanece fiel Y su promesa cumplirá Él no es hijo de hombre para arrepentirse Ni hijo de hombre para mentirte Si él lo dijo no fallará Su palabra seguro se cumplirá Si se levanta y sembra a veces la marea Si con mucha fuerza el viento azota tu barca Dile a tu espíritu que solo crea Que Jesucristo toda tempestad la calma Hoy yo declaro que Dios te sustentará Y que el aceite en vasijas no escaseará Jamás no morirás sino que vivirás Y contarás las obras de Jehová Y aunque no le puedas ver Nunca dejes de creer Siempre él permanece fiel Y su promesa cumplirá Y aunque no le puedas ver Nunca dejes de creer Siempre él permanece fiel Y su promesa cumplirá Nunca dejes de creer